Este es el bote que lleva El rumbo hacia Bella Vista, mientras que en el norte franco, ya la cúpula se avista Achica, achica, que achica el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Porque al timón va a peroco, y en el remo va a germán Porque al timón va a peroco, y en el remo va a germán Achica, achica, que achica el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Aunque el tiempo está muy feo, y las tablas van sin parar El bote duro golpea, el bote duro golpea, y la pesca fresca va Achica, 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 que achica el bote, que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Cruge, 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 cruge el bote, ruge, ruge, ruge el mar Pero la virgen del valle, pero la virgen del valle, no lo deja naufragar Pero la virgen del valle, no lo deja naufragar Achiquirema que achiquirema que está soplando, que ruge, ruge, que ruge el mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar Oye Perucho aquí refrescame tu bote, para navegar con mi rumbo hacia el norte Y pedirle a mi linda circiencita, que por favor me cuide a Margarita Tierra y Perla, la isla más bonita, la que yo quiero con orgullo profundo Por eso canto con gran sentimiento, para todo el mundo Achiquirema que está soplando, que estamos cerca de por la mar